Para acá, para que se seque el micrófono, para que, por favor. No, ¿qué es? Para acá, para acá. Ahí quédate, espérate, ahí quédate. Reconozco que fue un error estar ahí adentro. Tenemos un presidente... Tenemos un presidente que la muerte de 49 niños lo limita solamente a dinero. Puro dinero, dinero, dinero y dinero. Fideicomisos, becas. Pensiones vitalicias para las mamás. Es lo único que el presidente de la República puede hacer por Andrés Alonso y sus 48 amigos. Es lo único, asegurar el futuro de sus papás. Nada más. ¿Qué es lo que ustedes le pidieron al presidente en esta reunión? Le exigí que me dijera que era justicia para él. No me contestó, pero yo sí le dije mi concepto de justicia. Para mí justicia, le dije, es que la persona que está a tu izquierda, Daniel Caram, lo destituyen de su puesto. Para mí justicia, es que Juan Molina Orgasita lo destituyen de su puesto y lo procesen penalmente, al igual que el exgobernador Eduardo Bosch. Para mí justicia, es que Marcia Matilde Gómez del Campo, prima de su esposa, vaya a la cárcel. Para mí justicia, es que Antonio Salido, Gildardo Pides, Sandra Telles, vayan y se pudran a la cárcel. Y le pregunté, ¿me la podrás dar, señor presidente? Obviamente no. No me puede dar esa justicia el señor presidente. Le reclamé que yo vote por él. Señor, yo vote por ti. Discutí con mi familia y con mucha gente porque vote por ti. Porque de verdad pensé, de verdad pensé que el peligro estaba en otro lado. Voté por ti y me defraudaste. Y no vote por ti porque hayas prometido ser el presidente del empleo. Ni porque hayas prometido quitar la tenencia vehicular. No. Porque me pareciste una persona. Y mira lo que pasa. Le dije que mi hijo jamás pisó el seguro social para que lo consultaran. Siempre estuvo atendido por los mejores médicos, Hermosillo. Y lo único que le confié al IMSS, lo único que pensé que tenía bueno el IMSS, eran las guarderías. Y mira lo que pasa. Me quitan a mi hijo. El señor presidente de la república no nos puede dar justicia, mexicano. No. No nos puede dar justicia. No está apto para eso. Le reclamé que un funcionario público en Sudáfrica, hermano de Gómez Mún, hizo el ridículo y puso en vergüenza a México a nivel mundial. ¿Y qué crees tú, Lady? Que la muerte de 49 niños no te puso en vergüenza a nivel mundial a ti. ¿Y qué has hecho con respecto a eso? Nada. Todo lo limita a dinero, dinero y más dinero. Te saliste de la reunión ahorita entonces. No puedo soportar estar escuchando a esa bola de pendejadas. Perdóneme. Pero para mí son pendejadas. Yo sé que la justicia es muy amplia. La palabra justicia encierra muchas cosas. Y una de esas cosas es la reparación del daño. Pero el hijo, ¿qué? ¿Y los 49 niños, qué? ¿Ellos qué ganan con esto? Lo mínimo que puede ser por ellos es justicia. Y no la puede dar el señor presidente. ¿Están todos los padres de familia de sus grupos? Están de todos. Están de todos. Una decepción tremenda. ¿Los padres de familia qué dicen? Pues las interrelaciones que yo alcancé a escuchar es que gracias señor presidente por estar aquí en Hermosillo. Yo le dije, tú no eres bienvenido para mí. A 13 meses de que murió mi hijo, no eres bienvenido aquí. Y no te puedo dar las gracias por eso. Pero a otros papás que sí, que sí le dan las gracias por estar aquí el señor presidente. Eso es todo. Gracias, Sati. Se te cayó la generación. Gracias. Me hago bien porque te ven.